Algo que me impactó y usted tiene que haberme impactado, hermano, y lo sabemos, pero que es bueno recordar a veces. ¿Qué gente tiene usted que usted trabaja y lo que usted trabaja va para usted mismo? Si hasta las hostilidades se las inventan para no dar a usted nada. Y muchas veces usted ha dejado de venir al templo por cumplir cosas que usted no tuvo, el coraje y el valor de decir, no puedo ir, porque hoy día voy a alabar a Dios. Y cuando vienen los momentos de los pagos de las leyes que nos dicen, no nos pagan como debe ser. Y las hostilidades, usted tiene que obligadamente firmar por algo que usted no coge. Pero qué distinto es que usted, quizá usted no se había dado cuenta de que usted trabaja y eso va para Dios y Dios te lo va para usted. Porque él es el dueño de todos. Él no tiene necesidad de nada. Él no tiene necesidad de gloria porque él es la gloria. Pero cuando le decimos toda la gloria es para decir, yo reconozco que la gloria es tuya, no me pertenece. Entonces el versículo 4 dice, toda la iglesia, 2, 3. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Usted no necesita irse al cielo para que usted haya escuchado esto. No siempre, no siempre literalmente, pero sí a través de un estudio de la Escuela Dominical, sí a través de un cántico, muchas veces a través de un mensaje. Dios le ha dicho a través de ese Espíritu, tengo algo contra ti que no anda conforme a mi palabra. Ha dejado de amarme. hermano, yo quiero que usted haga un pie, hermano. No me lo va a hacer a mí, ni se lo va a hacer a Dios. Háganse un pie a usted, hermano. Hay algo muy importante. Si usted viniera predispuesto a un escuchado al que ministro de la Alabanza, usted sale llorando ahí. Sí, señor. Usted sale llorando. Usted viene acá adelante. Pero a veces el cansancio físico apaga lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en la iglesia. Recuerde que el mensaje es popular. Si fuera popular para ustedes, estuviera glorificando a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. 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 El versículo 4, ¿qué le denota usted? ¿Un peligro o no un peligro? Amén. Amén. Y dentro de ese primer punto, no viene a nadie espiritualmente, pero sí quiero que me mira a mí. Los que son casados no vienen a su esposa ni a su esposa. Esté convertido convertido o no esté convertido. Él no es el que le provoca a usted que se vaya a la izquierda. ¿Entendió? Sí, amén. Amén. No venga a decir que es por causa de sus hijos. No venga a decir que es por causa de la situación económica. Le acabé de decir, hermano, que yo he aprendido a defender de Dios. Lo cual indica que hubo un tiempo en que antes de ir a clamar por mi alma, me pasaba lloriqueando y como como mañana. Amén. 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 vez usted se ha sentido totalmente relajado. ¿Y qué es relajado? Relajado es que usted trate de descansar o descanse, mental o físicamente. ¿Y qué es lo que le quiero decir con todo esto? Usted ya no ora como antes. Usted ya no estudia la palabra como antes. Usted ya viene de mala gana el templo, ya no viene como antes. Pero como usted no peca, como usted no toma, como usted no hace las cosas que hace el mundo, hermano, usted cree que está bien. Usted no peca carnalmente, pero está pecando espiritualmente. Porque con la carne usted está esperando que usted ama a Dios, que usted es un santo de Dios, pero espiritualmente usted no lo ama a Dios. Y esa es la parte en cual la iglesia en esta noche debería de aprovechar por lo menos este servicio especial en la cual cambie la actitud de hermanos. Debe cambiar de Dios. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han dicho, yo creo que no me voy a ir al infierno? Bien. Háganse un favor. Háganse un favor. Recuerden, muchas veces yo me he puesto ideas en la cabeza como la última de llamar. Vamos a ir al infierno, de irnos al cielo, del llamado. Una vez lo hice acá de este lado. Hace pocos días lo hice al lado de acá. Hermanos, todos vamos a estar allí. Pero qué bueno que todos los que estemos allí, estemos no para que Dios nos diga a la izquierda. Y qué bueno que los que vayamos a estar allí no estemos con la cabeza baja, sino que estemos con la cabeza en alto. ¿Qué significa que estemos con la cabeza baja? Significa que usted habrá sido un santo, habrá estado apartado de las cosas, pero que ha mantenido su corazón con raíces y usted no ha sido santificado. Porque la Biblia es clara. Sin santificación nadie podrá ver el rostro de Dios. Y para ver el rostro de Dios, no lo va a ver de esta manera. Tiene que levantarse. Tiene que levantar la cara. Tiene que levantar la cabeza. Y eso significa que usted está santificado. ¿Sí me entendió? Entonces, háganse un favor, hermano, en esta noche, en el nombre de Jesús. Usted de pronto dijo en un día, a mí no me va a pasar eso. Yo creo que no voy a ir a la izquierda, aparte de la hermana Cassie Carreña. ¿Alguien más de ustedes dijo eso? Qué bueno. Pero déjenme decir que en esta noche debe cambiar esa mentalidad. Si alguien no lo dice, eso le va a pasar a usted. Vamos a irnos a Apocalipsis, capítulo 3. ¿Lo tiene, hermano, en el capítulo 3? 3 o 3. ¿Por qué a usted le puede pasar esto, hermano? Dice este mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice, hermano, yo conozco tus obras. Yo conozco que tú vienes al viento una vez más. Yo conozco que tú testificas aquí. Yo conozco que tú oras. Yo conozco que tú sirves a Dios. Yo conozco que tú ministras. Yo conozco que tú eres un pastor. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré desde mi boca. Más, el peor error de un creyente es lo que yo le estaba preguntando a ustedes. ¿Han pensado que nunca le iba a pasar eso? Eso se llama porque está tibio. El tibio cree que porque hace ciertas cosas como cristiano está bien. ¿Sí me tiene mano? El tibio cree que está bien. El que está frío sí sabe que está frío. Pero el tibio no. De vez en cuando ora. De vez en cuando viene el templo. Dios le está hablando hermano. De vez en cuando usted hace cosas como creyente, como cristiano y usted cree que está bien. Voy a repetirle esto. Usted no está pecando carnalmente y por eso cree que está bien. Pero está pecando espiritualmente. Recuerde que el día que usted aceptó a Cristo. Cristo le borró los pecados de aquí a tierra. Pero ahora Dios le va a tomar en cuenta, ¿qué cosa? Las enseñanzas. Guarda mis palabras. Practica mis palabras. No las guarda, no las practica. Usted está pecado. ¿Por qué? Porque no cree en Cristo Jesús. No cree en la palabra. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Hay un peso hermano en una congregación. El peso en una congregación, el que recibe el peso, perdón, en una congregación es el pastor. ¿Quiénes más reciben el peso hermano? Los que están en un ministerio. Los que están en un ministerio. Son aquellas personas que reciben el peso de las estaciones que le puede pasar a la iglesia. ¿Quién me entiende? Ese ministerio es aquel que está orando por la iglesia. Yo le pregunto a usted, ¿por qué cree que la iglesia se mantiene viva? O sea, está funcionando. ¿Por qué cree que? Porque hay columnas que la están sosteniendo. O sea, hermanos que... Hermano, muy bien. La iglesia no se mantiene porque Dios está aquí, aunque es verdad. Pero la iglesia se mantiene por almas que están clamando. Por almas que nunca han dejado de orar por avivamiento. Amén. Así que si usted en esta noche, y no es para creerse nadie, que han estado caliente, hermano, dele gracias a Dios, porque hubo una alma, hubieron dos, hubieron algunas que estuvieron clamando. Señor, no sé qué le pasa a Carlitos. Lo veo tan triste. Carlitos no viene. Y después de muchos años, Carlitos regresa. ¿Por qué se mantiene viva la iglesia? Es por las columnas. Las columnas no se mueven. Si esas columnas se movieran, ¿qué pasaría con este templo? Hoy escuchaba de todas las leyes que se están viniendo, hermano. Algo que ya se sabía era del uniforme en los colegios. El que quiere utilizar falda, utiliza falda. Ojalá. Ojalá que las hermanas de aquí, de esta congregación, no las manda Dios a pegar, ni yo les mando como pastor a que las suenen a sus hijas. Si le viene a decir, mamá, ya puedo pisar pantalón. Es una regla del gobierno, donde quiere darle comodidad. Ahora, dije a las señoritas, para que ellos utilicen los pantalones en vez. Yo le pregunto a la iglesia, ¿no cree usted de que así se va a implementar el espíritu de la nacida? Porque no todas tienen sus pompis bien formadas, pero muchas sí las tienen. Y entonces, así como los jóvenes se ponen los pantalones cubitos, así también van a haber estas chicas que se van a poner tan apretadas. Le hablo de la comodidad. Hay comodidades en los templos llamados cristianos. El día domingo para que usted descanse. Los días viernes hacemos el estudio bíblico y el día sábado hacemos el culto central. El día domingo ya no. ¿Qué le parece? Eso es estar quebrantando algo que dice la palabra. Ojalá que nosotros nos mantuviéramos como la única iglesia que haga los servicios, como Dios dice el matrimonio. Yo les decía también de que Pablo cada vez que él oraba, cada vez que él oraba, él nunca estaba orando por cuestiones materiales. Él siempre estaba orando por la parte espiritual, que él oraba por la iglesia. Vamos a Mateo una vez más, hermano. Sí, en el capítulo 25. Hay dos enseñanzas que nos dan las ranas. Las ranas, hermano. Las ranas. Y esas pueden ser las ranas de una congregación. Las ranas pueden vivir tanto en el agua como en la tierra. Y muchos congregantes creen que pueden vivir en la tierra del pecado y en la tierra de Dios. En una congregación verdadera no existen ranas, hermano. Hay otra enseñanza que nos puede dar las ranas, hermano. Usted a una rana la pone en una olla, en una olla con agua, y le enciende el fuego. La temperatura va a ir subiendo y la rana no se va a dar cuenta porque poco a poco, como va subiendo la temperatura, se acostumbra a estar en esa olla a esa temperatura ahí. Hasta que una vez a la temperatura sube, sube, y ya va a ser un tarde en que la rana vaya a salir. Así mismo hay en una congregación, hermano. Se acostumbran a ser santo. Se acostumbran a ser salvo. Por eso sus oraciones son frías. Por eso sus oraciones son chapuceras. Por eso sus oraciones son solamente estar pidiendo y pidiendo y no dejecer espiritualmente. Porque se acostumbran, hermano. Ya vienen al templo porque el día miércoles hay que venir. Y se lo digo a ustedes porque estamos predicando para ustedes. Ya vienen al templo el día domingo porque tienen que venir. Porque no les queda otra, hermano. Eso es una iglesia de costumbre. Y Dios quiere ayudar a ustedes, hermano. ¿Cómo sé que soy una iglesia de costumbre? Porque usted siempre está en ese banco sin hacer nada. En el capítulo 25, hermano. En el versículo 4, hermano. Dice, más las prudentes tomaron aceites en su vacío, juntamente con sus lámparas. Yo empecé diciendo a la iglesia, qué bueno por aquellas almas que vinieron un día jueves y que arreglaron sus asuntos. Quítese de su cabeza que arregló el asunto con el pastor. Si usted cree que arregló el asunto con el pastor, está cometiendo el peor error de su vida. Cada vez que la ve, yo quiero que el pastor me vea bien. Voy a cantar. Yo quiero que el pastor me vea bien. Voy a cambiar mi mente. ¿Sí me entiendes? Yo quiero que el pastor me vea bien porque me ha dicho sobre el tiempo. Y quiero llegar al tiempo. Pero cuando estoy en la casa, yo traje al templo. Pero cuando vine aquí, hermana Rosita, pastor, tenía ansia de estar aquí. Entonces, hermano, dice que las prudentes, las que tenían el corazón platicuero, cada vez que venían al templo, le decían, Señor, háblame a mí. Señor, Espíritu Santo, lléname. Me voy aquí lleno y en la mañana que me levanto, le sigo pidiendo a Dios. ¡A viva mi alma! Para que hoy día yo te pueda agradar. Para que hoy día yo te pueda glorificar. Y así pasa hasta el miércoles y continúa alabando. Y va el domingo y continúa alabando. Y se va a la casa y se va al trabajo. Y continúa, y continúa, y continúa. Dice que estas, que las insensatas, dice, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí estaban mezcladas las prudentes con las insensatas. Pero dice que a la medianoche se escuchó un clamor. Y alguien dijo por ahí, aquí viene el Señor, aquí viene el esposo. Salí a recibir. De eso es lo que le hablaba, hermano. Primero veamos la medianoche. La medianoche es llegando a la parte final del día. Y la iglesia está en la última etapa. Para aquellos que están viendo a través de la palabra, están clamando. ¿Sí me entiendes? Porque la iglesia tiene que amarse. Y el Espíritu de Dios, y la gloria es de Dios, no del pastor. La gloria es de Dios. Hermano, levantes, abraces. Hermano, cuéntese el amor. ¿Sí me entiendes? Y cuando usted va a orar, el Espíritu de Dios le hace recordar que muchas veces la persona que usted abrazó no estaba bien con Dios. Y no anda bien con Dios. Y usted comienza a clamarle. Señor, yo no quiero que mi hermana se quede. Yo no quiero que mi hermano se quede. Yo no quiero que tu iglesia vaya a perecer. Yo te pido que haya llevamiento. Yo te estoy clamando en este momento. Y aunque sigo tiempo que la mando por su lado y tu mano, y no veo nada, yo sé que tú me escuchas. Y el tiempo es tuyo, Señor. Pero te sigo clamando. Gloria a Dios. Amén. Ahí está la lección, hermano. Aquí algunos les acuerdan. Algunos de ustedes pensaron ya nunca verlos. Pero ¿cuántos seguimos orando por esas almas? Amén. Están aquí. El Espíritu de Dios nos traba. Ahora tienen que hacer su parte. Amén. Porque la oportunidad es la Dios. Sí, Señor. No la desprendizia. Amén. No sean como las vírgenes. Insensatos. 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 Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice en versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas. Pero dicen en 8. Que las insensatas dijeron a las prudentes. Recién cogieron responsabilidad allí. recién se dieron cuenta de la tremenda situación en que estaba. ¿Sí me entiende? Recién. ¿Qué va a esperar usted para darse cuenta que a usted le falta hacer? Que a usted le falta el motor. ¿Va a esperar una situación? ¿Va a esperar algo después de que usted se vaya de este mundo? Este mensaje puede usted escucharlo muchas veces. Y siempre va a hablar de la responsabilidad de la negligencia o de un pueblo que desecha la palabra como lo hemos estado predicando. ¿Se recuerda el mensaje a los suyos hijos? ¿Sabe que pudiéramos hacer una ilustración ahorita aquí? Si usted se recuerda de aquella mujer que cogía las migajas en el piso. Sí. Unos perrillos. ¿Y qué decía ella? A unos perrillos. A unos perrillos. jóvenes de las migajas que los amos botan debajo de las mesas. Si tomamos en cuenta que aquí está el agua que es la palabra porque la palabra es que nos lava. Sí. Y entonces venimos y ponemos aquí a una persona y la palabra se riega. Se está riegando. ¿Verdad? Pero el ser humano el cristiano que no quiere de la palabra de pronto hace como el perro cuando lo han bañado. Se sacude y deja regado todas las gotas. Pero hay alguien que necesita hay alguien que sí reconoce la necesidad y no espera que le diga al pastor o Dios derrama tu agua en mí sino que viene al piso. Amén. ¿Cuánta necesidad hay ahí, hermano? ¿Cuánta obligación hay ahí? Yo creo que todos un día un día fuimos muy cerrosos de las cosas de Dios. y quiero decirle en esta noche porque lo siento en mi corazón aquí en la congregación hay muchos o algunos que ya perdieron el celo del Señor. El celo por las cosas de Dios. Amén. No que andes con la palabra así sino que cuido tu palabra no solamente la cuido con el testimonio sino que la cuido al leerla porque hay algunas personas que no tienen Biblia hay algunas personas que ya no ven y quisieran tener un lente pero tienen la Biblia y hay algunos cristianos unos creyentes que tienen la Biblia no tienen lente pero tienen como comprárselas ¿se entiende? Hay algunos que quisieran aprender a leer tienen ansias de que alguien enseñe a leer yo quiero aprender a leer la palabra pero hay muchos que tienen la posibilidad pero que no lo entienden mi hermano esas personas en una congregación representan a la en una congregación estamos en la última etapa y en muchas congregaciones hermanos si me acompañan en Apocalipsis en el capítulo en el capítulo capítulo 8 hermano ahí dice ahí hay un título hermano el séptimo el séptimo el séptimo el séptimo es el último pero también Dios nos habla hermano dice en el versículo 2 hermano que lo leas versículo 2 8 2 Dios Dios le ha dado unas trompetas a aquellos que son pastores pero algunos pastores para que aprendan la iglesia suenan una trompeta tan débil hermano y la iglesia porque el pastor no tiene autoridad ¿si me entiende? porque ese pastor le pasa la mano hermano te voy a hablar despacio para que no te vayas gracias también hermano ¿si me entiendes? pero hay una trompeta que es dada hay una trompeta que es dada a los verdaderos siervos de Dios que eso se paga como le decían antes con la carne ellos se paga con las caras que se ponen molestas porque Dios no quiere despertar y a veces la trompeta suena tan fuerte ya no ya no mejor mejor con la trompeta con la trompeta con la trompeta ¿si me entiendes? Gracias.